El pentatlón moderno es un deporte que tiene cinco disciplinas, que son nadar, correr, esgrima, tiro y equitación. En una competencia estándar, o en las internacionales, por ejemplo, el día antes, un día antes a toda la prueba completa, por así decirlo, se hace tal reconocimiento de la pista de equitación, tal un calentamiento, y bueno, se empieza con la esgrima, que podríamos decirle una esgrima larga, porque es una esgrima bastante tediosa, por así decirlo, porque todos los participantes conviten contra todos a un punto. Por ejemplo, en competencias, donde somos 40 mujeres, tenemos que hacer todas contra todas, más o menos, y ahí se hace un ranking con los puntos que van ganando, y al día siguiente ahí ya se hace como la prueba completa de pentatlón, que se arranca con esgrima, después vamos a nadar, y la esgrima esta que te digo es una esgrima más corta, ¿viste el ranking que se hace el día antes? Bueno, el último, que queda último, compite con el penúltimo, y el que gana sin cancha hasta llegar el primero. Es una esgrima más corta, es a 30 segundos, porque la esgrima del día antes es a un minuto, y es a un solo toque, y estos puntos ponen que son menos que los del día anterior. Bueno, después en la parte de natación, tenemos que nadar 200 metros, en tiro usamos una pistola láser, y la parte del tiro se combina con la carrera, que es una prueba combinada que se le llama Láser Run, donde arrancamos corriendo 600 metros, y llegamos a la zona de tiro, y hay que tirar a 10 metros, en 50 segundos, 5 tiros en el centro. Como selección hay la parte masculina y la parte femenina. Bueno, yo por ahora soy la única mujer que clasificó para ir a estos próximos Juegos Panamericanos, que son en Chile, en octubre, y el lugar de los hombres todavía se está disputando. Ya ahí logré hacer como esto de la puntuación más alto para una mujer uruguaya en la parte de esgrima, que logré ganar un 50% de victorias. Y bueno, ya con la parte del tetratlón, que son cuatro deportes, porque, ah, en pentatlón me olvidé de decirte, que en pentatlón primero se hace como una semifinal, en la que se convierten solo cuatro deportes, después ahí ponerle las 18 mejores o 20, pasan al final y ahí sí se hace la prueba completa con equitación y todo. Y también en la parte de tetratlón, yo ya casi que pude hacer el mejor puntaje en pentatlón para Uruguay.